Es una muestra regional de las cinco direcciones de turismo de la región este de Uruguay, La Valleja, 33 Cerro Largo, Maldonado y Rocha. Estamos haciendo en este momento una muestra en la cual tenemos productos locales de los cinco departamentos, artesanos, gastronomía, bueno, un poco la idea es mostrarle a los turistas que nos están visitando hoy en Punta del Este una región que tiene mucha cultura, muy rica en tradiciones y también en gastronomía y es eso lo que estamos mostrando, principalmente eso, es decir, ahora en un rato tenemos música en vivo, vamos a tener diferentes chefs que van a estar cocinando productos locales y bueno, un poco es eso, mostrarle a los turistas lo que tiene la región este. El motivo por el que todas estas direcciones de turismo vieron la necesidad de formar un grupo de integración para poderse no solamente promocionar, sino ofrecerle a los turistas una variedad muy importante de actividades, más allá del sol y la playa, que es lo que buscamos. Para Punta del Este es muy importante pensar en la desestacionalización del turismo, ya que estamos pensando que no solamente nos debemos jugar a los veranos, sino que tenemos que trabajar todo el año, por lo tanto, asociarnos, entre comillas, con los departamentos de la región este, nos permite tener otra oferta, más productos turísticos al alcance del turista, más actividades que no solamente están vinculados al sol y playa, lo cual solamente es verano. Entonces, de esa manera estamos pensando en un turismo todo el año.